Entre el distribuidor vial y el mercado Poza Rica, están utilizando como basurero público la calle y un solar baldío, donde antes funcionaba una gasolinera. Dice Roberto López Almora, regidor comisionado en Limpia Pública, que se está atendiendo todo. Lo estamos haciendo precisamente en dos turnos, por la mañana, el diurno y el diurno en los turnos también, con el otro horario que tenemos de dos de la tarde a nueve de la noche, entonces estamos así. Si ustedes ven todos los días, también barremos ahí a un lado del distribuidor vial, porque la idea es mantener limpio el centro. A veces no pudiéramos tenerlo totalmente de toda la tierra que tenemos ahí, pero levantamos todo lo que sea basurero público. Por otra parte, reconoce que existen quejas en varias colonias por la recolección de basura. Hay quejas verbales en algunas ocasiones, porque no se levantó totalmente en la colonia. Han ido, pero faltó una calle o faltan dos, entonces es lo que nosotros estamos ahorita viendo con Pasa, para que también no espere el siguiente día, o cuando le vuelva a tocar, sino el siguiente día por la mañana, haga ese trabajo que debe hacer en la noche o en el turno de día. Pero en general estamos trabajando, creo que satisfactoriamente. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.